Hola, hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo hacer este postre de limón sencillo y fácil de hacer. Bueno, comencemos. Los ingredientes son media barra de queso crema, media taza de jugo de limón de esta clase, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada y dos paquetes de galletas marías. En una licuadora voy a agregar la leche evaporada, también la leche condensada. Voy a agregar el queso crema. Y ahora voy a comenzar a batir hasta que se integre todo muy bien. Voy a agregar el jugo de limón y voy a seguir batiendo hasta que se integre todo muy bien. Bueno, acá ya está terminada. Voy a utilizar este molde, pero en realidad vos podés utilizar el que vos tengas. Y voy a comenzar a poner una capa de la crema. Voy a colocar las galletas de esta manera y voy a hacer el mismo procedimiento de capas hasta que llegue hasta arriba. ¡Gracias! 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 Lo que voy a hacer ahora es llevarla a la heladera por 3 horas o toda la noche. Bueno, acá ya está fría, ahora voy a decorarla, pero si quieren ustedes la pueden dejar así. Ahora con unas rodajitas de limón voy a colocarla así de esta manera para darle una sencilla decoración. Voy a cortarla para mostrarles cómo quedó por adentro. Bueno, acá ya está terminado, miren qué delicioso que se ve, espero que lo intenten hacer para esta fiesta navideña o cualquier ocasión. Entonces, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dame un me gusta y compartilo. Otra cosa, sígueme en mis redes sociales y no te olvides de activar la campanita así cuando suba algún video te lo notifique. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!